Comencemos con las noticias porque hoy te traigo una noticia que seguramente te va a dejar muy feliz, y tal vez a uno que otro con algún sentimiento encontrado, pero oficialmente la serie animada de Velma, esta reinvención rara de Scooby-Doo de la plataforma Max, de Mindy Kaling, ha sido totalmente cancelada, tras solo dos temporadas. Así que después de generar mucha controversia y críticas mixtas, decidieron no continuar con esta reinterpretación de Scooby-Doo. La serie intentó darle un giro mucho más moderno y supuestamente atrevido al personaje de Velma Dinkley, que nosotros aquí en México la conocimos como Vilma, pero sinceramente no logró conectarse con el público. Y a pesar de haber conseguido un especial de Halloween, pues la cancelación fue inevitable, y según los informes esta decisión llega después de un segundo intento. O sea, la segunda temporada se hizo para redimir algunos aspectos de la serie, pero lo que hayan hecho ahí no logró cambiar la percepción inicial de la audiencia. Seamos sinceros, esta versión adulta y satírica de Scooby-Doo la verdad tenía una gran tarea. Por una parte tenía que equilibrar el respeto a estos personajes, con un enfoque totalmente nuevo. Todas estas decisiones creativas fueron las que hicieron que se fuera a pique. Así que díganme qué opinan. Solamente para no quedarme con la curiosidad, te voy a preguntar, ¿crees que era el momento adecuado para cancelarla? ¿O crees que la serie merecía una tercera oportunidad? Por otro lado, dos de las actrices más aclamadas de Hollywood van a hacer una película, y me refiero a Sidney Sweeney y Amanda Siegfried. Ellas se unen para protagonizar el thriller psicológico The Housemaid. Este proyecto viene por parte de Lionsgate, pero platiquemos de la trama, para ver qué podemos esperar de esta película. Para empezar está basada en la exitosa novela de Frieda McFadden, que lleva el mismo nombre, que sigue la historia de Millie, que es el personaje que va a ser interpretado por Sidney Sweeney. Ella acepta un trabajo como empleada doméstica en la casa adinerada de una familia de Winchester, pero lo que empieza como un empleo ordinario pronto se va a convertir en un laberinto de secretos y muchos peligros, cuando Millie descubre que hay mucho más de lo que parece en esta familia, especialmente en su mansión. Este tipo de películas realmente enganchan a la audiencia, y con Sweeney en el papel principal, es casi seguro que este proyecto capte la atención de muchos. Pero si te preguntas qué es lo que hace esta adaptación tan especial, pues para empezar es que no solamente tenemos a Sweeney, quien es sumamente famosa por su papel de euforia, sino que también tenemos a Amanda Siegfried, y ella es conocida por su versatilidad en pantalla. Según el informe, ella va a interpretar a un personaje clave, que promete añadir capas de misterio y tensión a la trama, pero no nos dicen quién. Así que definitivamente esto va a ser una combinación explosiva de talento, y según los expertos dicen que no debemos de sacar esta película de radar. Ahora, esta va a ser dirigida por Paul Figg, que es conocido por dirigir éxitos como Bridesmaids. Miren, para que lo ubiquen, él fue el que hizo reboot de los cazafantasmas femenino. Y en los últimos años hemos visto este tipo de adaptaciones en el cine, especialmente en el género thriller psicológico, y The Housemaid es un claro ejemplo de cómo la industria del cine sigue buscando en la literatura historias que capturen la atención del público. Por el momento no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, o cuándo va a iniciar la producción, pero sabemos que va a avanzar rápidamente. Y se espera que Lionsgate la lance a finales del próximo año, pero por el momento la expectativa es alta. Y en el universo de superhéroes, hablemos de la Harley Quinn definitiva, y déjenme decirles que sigue siendo Margot Robbie, la misma que nos conquistó con esa versión caótica y encantadora de Harley en Escuadrón Suicida. Sin duda equivocarme puedo decir que todos seguimos pensando que es la favorita indiscutible, a pesar de que Lady Gaga recientemente tomó su mando en la película de Joker Locura de 2. Pero ahora que ya sabemos la crítica y que muchos ya la han visto, simplemente no ha logrado igualar la energía, especialmente la autenticidad de Margot Robbie, que sin duda nació para ser este personaje, y aparte ya lo tiene bien conocido. Lo ha interpretado en tres diferentes películas, las dos de Escuadrón y la de la emancipación de Harley Quinn. Y hemos visto su evolución, así que Gaga tenía que llenar unos zapatos muy grandes. Como sabemos en este momento el universo de DC se está reinventando y se está expandiendo, así que la gran pregunta es si vamos a volver a ver a Margot Robbie como la doctora Harleen Quinzel, o será este momento en que una nueva generación tome relevo. Lo que queda claro es que por ahora Robbie sigue siendo la única y auténtica Harley en el cine, y eso amigos es algo muy difícil de superar. Nuevamente hablemos de Joker Locura de 2. Definitivamente parece haberse convertido en un rotundo fracaso tanto en taquilla como en las críticas, y según un reciente informe varios conocedores de la industria están culpando a Joaquin Phoenix por todos los problemas de la película. Los reportes sugieren que las demandas creativas y el control artístico de Phoenix, sumando la complicada relación con la visión del director, o sea de Todd Phillips, llevan un resultado que no convenció a la audiencia ni a los críticos. Las críticas apuntan a que la decisión de incorporar elementos musicales junto con la presencia de Lady Gaga como Harley Quinn fue un riesgo que no terminó de cuajar, especialmente con el tono oscuro que caracterizó la primera entrega. Así que en este momento Warner se enfrenta en una situación difícil y definitivamente tiene que encontrar un equilibrio entre satisfacer a los fans y redefinir el futuro de este icónico personaje, pero después de esto no creo que haya otra película del Joker. Y si lo volvemos a ver quizás sea en el universo expandido de villanos de Matt Reeves, en el de The Batman, porque la serie del pingüino la está rompiendo. Ahora hablemos de una noticia que está sacudiendo las redes, especialmente a todos los seguidores de Marvel, y tiene que ver con Harry Cavill, el icónico Superman de DC Extended Universe. Porque rumores de buena fuente aseguran que podría regresar al universo de superhéroes de Marvel, verlo nuevamente en el UCM. Y según Fandom Wire, Cavill no interpretaría a Wolverine, como se había rumorado anteriormente. Estos rumores aseguran que sí va a ser Hyperion, la versión de Marvel de Superman. Así que esta podría ser la oportunidad que él necesitaba para brillar nuevamente en la pantalla grande. Recordemos que la mayoría de los proyectos que ha hecho después de Superman no han cuajado del todo, a lo que voy no les ha ido muy bien. Pero según expertos no tiene nada que ver con Cavill, tiene que ver con las franquicias, o con las películas, o con la historia, la trama. Porque Misión Imposible la rompió. Así que vamos a analizarlo. Especialmente porque, como lo dije, la idea de que él se une al UCM como Hyperion está tomando mucha fuerza. Para aquellos que no lo sepan, este es un personaje interesante dentro del universo de Marvel. Es un miembro del Escuadrón Supremo, que esencialmente es un Superman en la narrativa de Marvel. Un ser superpoderoso con habilidades como vuelo, superfuerza y visión láser. Dicho es muy parecido al Superman que conocemos, o al que interpretó Cavill en DC. Y muchos piensan que esto podría ser un giro fascinante, porque se sabe que Henry ha estado buscando un nuevo rol significativo en el cine de superhéroes, especialmente después de la salida que tuvo del DC Extended Universe. Y el hecho de que él pueda saltar de DC a Marvel, que ya lo hizo, pues es parte de una tendencia que se está viendo con más frecuencia, de otros actores y personajes. Pero en este caso particular esto es especialmente simbólico, porque Superman y Hyperion representan dos de los héroes más parecidos en ambas editoriales, y tener a Cavill interpretando ambas versiones será un momento icónico para la historia del cine de superhéroes. Ahora, muchos fans se preguntan por qué no Wolverine, porque quedaron fascinados con el Cavalier in, en la película de Deadpool y Wolverine. Hay que reconocer que después de todo será uno de los papeles más esperados, o fantasías que tenían los fans. Sin embargo, según estos artículos, Marvel podría estar buscando un nuevo enfoque para el personaje, y no quieren que Cavill asuma un papel que ya tiene una imagen tan fuerte asociada con Hugh Jackman. Y esto tiene sentido, porque además Marvel podría usar al Wolverine en el futuro, de una manera muy distinta. Quizás en Deadpool 3, y me refiero a la versión de Hugh, que prácticamente es el nuevo Logan. Y en cuanto al futuro del UCM, pues algunos rumores sugieren que Henry Cavill podría hacer una aparición en Vengadores Secret Wars, que es este crossover masivo que podría introducir múltiples versiones de personajes de universos alternos. Y tener a Cavill como Hyperion sería una manera de expandir este universo, y traer a los fans que extrañan verlo por montones. Así que solamente imagínate una batalla épica entre héroes y villanos de múltiples dimensiones, y de repente ves a Henry liderando un equipo como Hyperion. Así que dime qué opinas, ¿realmente crees que este rumor sea cierto? ¿Y si Henry Cavill es la elección perfecta para interpretarlo? ¿O prefieres verlo como Wolverine? Así que déjenme sus comentarios. Ahora hablemos de Spider-Man 4, y un rumor que está sacudiendo todas las redes, y es que Robert Downey Jr. podría regresar. En esta película, pero no como Tony Stark. A lo que voy es que no sería un flashback. Los últimos reportes dicen que Robert Downey Jr. podría ser un cameo como una variante de Doctor Doom. Ya sabíamos que él iba a ser Doctor Doom desde hace meses, pero parece que aquí vamos a ver a una variante, y no al oficial por así decirlo. Este rumor ha desatado muchos debates entre los fans. Obviamente algunos están emocionados por ver a Downey Jr. interpretar un papel tan diferente y supuestamente tan oscuro, mientras que otros se preguntan si esto podría ser un movimiento arriesgado del UCM. Pero según Fandom Wire, Spider-Man 4 podría seguir una estrategia similar a la de No Way Home, que logró reunir a diferentes versiones de Spider-Man en un solo film. Porque de esta manera unen generaciones de fans, y generan un fenómeno en taquilla. Y según esto, la nueva película de Tom Holland podría repetir este truco, pero esta vez con un giro. En vez de utilizar Spider-Man, utilizaría villanos de diferentes universos. Cosa que también pasó en la otra película, pero aquí dice que con un giro. Y aquí entraría ese Doctor Doom. Y esto es emocionante, porque solamente imagínense ver a Peter Parker enfrentándose a uno de los enemigos más poderosos de Marvel. Y que este enemigo sea interpretado por el mismo actor que antes fue su mentor y amigo Tony Stark. Y que en ese universo su cara sea exactamente igual a la de Tony. Así que si este rumbo resulta cierto, será una prueba para ver si esta jugada es brillante o no por parte de Marvel. Pero definitivamente traerlo como un villano ya cambió toda la dinámica de la franquicia. Y te guste o no, los mantiene enganchados. Y para ser va a ser la amenaza en Secret Wars. Así que el multiverso está en juego y las posibilidades son infinitas. Con esto terminamos el video, pero ya sabes, nos vemos el día de mañana porque aquí siempre hay noticias. Así que tengan un excelente jueves. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.